Buenas tardes, soy el doctor Luis Septién Estute, soy médico internista y neumólogo y trabajo aquí en el Hospital Médica Sur. Algo muy importante y un tema de la actualidad de lo que vamos a hablar hoy es de la contaminación ambiental y cómo afecta a las vías respiratorias. Sabemos que los grupos más afectados van a ser los niños, los adultos mayores, pacientes que tienen enfermedades respiratorias ya conocidas, crónicas, como son el asma, el EPOC, el cáncer de pulmón. También van a estar expuestos las personas que padecen cualquier tipo de alergias, rinitis alérgica, mujeres embarazadas, pacientes con problemas cardíacos y pacientes que puedan estar cursando con infecciones respiratorias en este momento. ¿Cuáles son los agentes tóxicos que se ha visto que son daniños para el pulmón, que nos van a hacer daño, que pueden ocasionar que se agraven los síntomas de los pacientes? Son, número uno, las partículas, las PM2.5, que son las partículas nocivas que están suspendidas en el aire. El ozono, el dióxido sulfúrico, el óxido de nitrógeno, el monóxido de carbono y también el plomo. ¿Por qué es importante o por qué se llama PM2.5 o 10? Tiene mucho que ver el tamaño de la partícula y por qué es importante el tamaño de la partícula. Bueno, las partículas viajan, primero entran por la nariz y viajan por la vía respiratoria hasta llegar a la tráquea. Muchas veces cuando las partículas son pequeñas y miden aproximadamente entre 5 y 2.5 micras, estas partículas van a llegar, van a viajar a través de los bronquios y van a llegar a zonas muy pequeñitas, que son los alveolos, que son los sitios donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso. ¿Qué sucede si las partículas son arriba de 10 micras, de 10 micras para arriba? Se van a quedar alojadas en la vía respiratoria superior, sobre todo en la nariz, en la faringe y en la laringe. Si miden entre 2.5 y 5, llegarán a los alveolos, a los espacios donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso. Y si son menores de una micra, son pequeñas partículas muy pequeñas que se pueden ir por el torrente sanguíneo. Y esto pudiera ser peligroso porque estas sustancias tóxicas también pueden favorecer que los pacientes puedan desarrollar embolias cerebrales o infarto agudo al miocardio en las personas que son más susceptibles. ¿Qué síntomas presentan los pacientes con la contaminación ambiental? ¿Cuáles son los datos de alarma y en qué debemos de fijarnos? Por ejemplo, si alguien presenta tos, ya sea tos seca o con producción de espectoración, hay que ver qué características tiene la espectoración, de qué color es, sensación de falta de aire, puede haber sibilancias, puede sentir el tórax apretado o el pecho apretado, experimentar cierto dolor en el pecho, se nos pueden agudizar los ataques de asma, podemos tener mayores ataques de asma, exacerbaciones o agudizaciones de POC, infecciones respiratorias y enfermedades cardiovasculares también como la embolia cerebral o infarto agudo al miocardio. ¿Qué puedo hacer para evitar, qué son las medidas que yo debo de hacer para evitar tener problemas respiratorios en esta temporada de la contaminación ambiental? Número uno es mantenerme en un lugar cerrado los días que estén muy contaminados, tratar de tener lo menos exposición a la calle, sobre todo en los sitios que estén más contaminados, las ventanas cerradas y en medida de lo posible, si tenemos un ventilador en casa o tenemos aire acondicionado, utilizarlo para que no haga tanto calor. Hacer ejercicio de preferencia, si estamos acostumbrados a hacer ejercicio constantemente, de preferencia en lugares cerrados como podría ser un gimnasio o hacer ejercicios en la casa. Tratar de evitar, si vamos a ir al aire libre, de preferencia buscar lugares donde podamos tener árboles o algo que nos proteja un poquito o que tengamos unos mejores niveles de oxigenación. Es importante también comer sano diariamente frutas y verduras, evitar fogatas, evitar prender chimeneas, si estamos acostumbrados a eso porque ya vimos que parte de la contaminación y lo que empeoró la contaminación fueron los incendios. Disminuir nuestro consumo diario de energía eléctrica, tratar de utilizar menos el automóvil, caminar un poco más, utilizar bicicleta, tratar de nosotros poner un granito de arena para que estos niveles de contaminación ambiental disminuyan. Tratar de saber en la zona donde yo me desenvuelvo, donde yo vivo, cuál es la puntuación de estos índices metropolitanos, la calidad del aire, que es lo que conocemos como IMECAS, y ver cuál es la puntuación más alta y si estamos en un nivel peligroso, de preferencia tratar de tener menos actividades en esa zona. Y otro punto importante también es utilizar el cubrebocas. ¿Qué tipo de cubrebocas vamos a utilizar? Por ejemplo, sabemos que el cubrebocas, el que es de tela, el famoso cubrebocas azul, uno de los problemas o inconvenientes que tiene es que están hechos de tela y cuando nosotros respiramos, esta misma respiración hace que se humedezca esta tela y es más fácil que las partículas se puedan filtrar. Recomendamos otro tipo de cubrebocas que son un poco más duros, son más rígidos, se llaman de alta eficiencia y estos nos protegen mucho más. Y creo que con esto terminamos la explicación. Muchas gracias. Gracias.